hola amigos como están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal no ya estamos este hoy día de vuelta no esté amaneciendo empezando con las gallinas con el alimento que está cal y con gorda si se pueden dar cuenta antes estábamos con esto ahora que hemos hecho bajar a las gallinitas del campo estamos con esto entonces vamos a proceder a sacar la comida para que vean las personas como es las gallinitas llenecito de esta jarra tiene que ser lleno y lleno y lleno ahí está y listo ahora sí si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte al canal miren amigos las gallinitas ya te esperan aquí bueno los del experimento los que siempre salen afuera que esperan por acá pues queda darle de comer acá está el perrito también ya las gallinitas salen afuera eso es un poco preocupante amigos porque un poquito preocupante digo porque se pueden perder como les estaba contando se pueden perder las gallinas a ver a ver a ver a ver acá está la gallinita de huevos verdes ya están esperándonos con hambre la verdad por ahí veo un huevo por ahí veo un huevo ahí están miren están con hambre no pero vamos a darle de comer abriendo esto adentro no para que vean el huevo de pasadita a la miércoles acá está comiendo solito la gallinita y ya está vamos a darle primero a todos los gallines para que entre no así ahorita ven toditas entrando ahí está amigos súper bien súper feliz súper bonito con todas las gallinitas no sé por qué no baja la gallinita acá creo que le pega o no sé y miren amigos por acá nos encontramos con un huevito con un huevito de nuestra gallina y pues nada más ni nada más decirles que el gallo acaba de pisar a la gallinita bien por el gallo no ya está aprendiendo ya también ya tiene unos meses que dan miedo ya tiene una espuela grande y no sé por qué esta gallinita no quiere bajar uno tal vez porque le pega y todo eso pero no se preocupen van a ver que poco a poco ya las demás gallinas van a seguir poniendo huevo y con esto me despido y suscríbanse y apoyen su anuncio y me despido Gracias.